Estamos de vuelta en el living, listos para recibir a nuestro próximo invitado. Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Campana, periodista e historiador, periodista en esta fecha tan importante. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, un gusto recibirte. Gracias a usted por invitarme. Sabemos que ayer estuviste dando una conferencia relacionada con esta fecha patria, pero puntualmente poniendo el eje aquí en la provincia de Mendoza, para saber qué pasaba en nuestras tierras cuando allá estaba todo revolucionado. Exacto. Bueno, sí, aquí en Mendoza justamente la noticia llega aproximadamente entre los primeros días de junio, el 6, se va a dar una especie de rumor, y después el día 13 se va, Manuel Corbalán, que era el comandante de armas, va a traer la noticia ya concreta sobre los hechos de mayo. Bueno, se va a organizar un cabildo. Primero de todo, van a estar expectantes a ver qué pasa en Córdoba, que nosotros dependíamos de la gobernación e intendencia de Córdoba, de Tucumán, y bueno, esta expectativa dio que hablar un poco así para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a favor de la Junta o no? Porque había resistencia por parte de Córdoba. Bueno, se va a hacer un cabildo abierto el día 28 de junio. Bueno, recordemos que en ese momento el comandante de armas, el que manejaba un poco así la parte gubernativa de Mendoza, era Faustino Ansay. Bueno, en el cabildo al principio elige a otro cabildante, bueno, que era lo que sería Maza, y ahí se va a dar a conocer el diputado que va a representar a Mendoza, que va a ser Bernardo Ortiz. De esa forma, bueno, van a surgir distintos hechos en contra de, o sea, va a haber dos líneas, una grieta, digamos así, entre los que estaban a favor de la Junta y a los que no estaban a favor de la Junta. Y uno de ellos era, por supuesto, Faustino Ansay, que no quería perder el poder. Bueno, gracias a la intervención, o sea, estuvimos a punto de ver un enfrentamiento, porque van a atacar Faustino Ansay, el cuartel, donde toman armas y van a reclutar a unos 200 hombres. Fue bastante compleja la situación, no tan fácil como quizá los hechos de mayo allá en Buenos Aires. Entonces, bueno, eso va a tener una incidencia y va a intervenir un cura, que va a ser un sacerdote, mejor dicho, que va a ser Domingo García, y él va a dar, propone un cabildo abierto también el día primero de julio, y bueno, esta situación se va a, digamos así, estabilizar y se va a dar, digamos así, a favor de la Junta, estos acontecimientos. Perfecto. ¿Y dónde se reunían físicamente? ¿Hay un lugar? En el cabildo, en lo que estamos, el cabildo era la institución, como todos los cabildos, era la institución que realmente manejaba todo lo que sería la partida. ¿El cabildo acá, Mendoza, dónde era? Justamente están actualmente en el área fundacional. En el área fundacional, bien. Bueno, ahí están los restos del cabildo en el área fundacional, y específicamente era lo que era la Plaza Mayor, o lo que actualmente es la Plaza Pedro del Castillo. Bien, perfecto. ¿Y se sabe cómo estaba jerarquizada en ese momento Mendoza, socialmente? ¿Estaban tan marcados los estratos sociales como en Buenos Aires? Exacto, siempre. Bueno, nunca fue una revolución, como se dice, sino que fue un hecho. Y bueno, tenemos que hablar, y sería muy extenso comentar por qué causa se produce esta situación de la Junta de Gobierno. Bueno, pero sí, había varios estratos sociales. Imagínate que Mendoza en ese momento tenía aproximadamente unos 8.000 habitantes, de los cuales 4.000 eran afroamericanos. Después tenía los pueblos originarios, que eran 2.000, y los blancos o los españoles eran mucho menor que estos dos, si los unimos o sumamos, de estas dos razas, que eran los pueblos originarios y los afroamericanos. Te hago una pregunta, Carlos, puntualmente con los pueblos afroamericanos. Si bien la esclavitud no se abolió hasta el año 1813, ¿por qué, por ejemplo, en todos los actos escolares los vemos bailando con maracas, vendiendo comida y demás? No estaban en esa situación, ¿no? Eran esclavos en ese momento. ¿Por qué se refleja de esa manera en la historia que conocemos? Acá dentro de todo, bueno, algunos eran artesanos, otros eran vendedores y demás, eso sí. Pero bueno, la esclavitud siguió hasta más de lo que sería la parte independentista de nuestro país. Llegó a, digamos así, a 1853, y recién ahí fueron libres. Los pocos que quedaron, porque la mayoría fueron reclutados para los ejércitos, tanto del Alto Perú como también de los Andes, y murieron muchos en estas campañas militares. Y los pocos que vinieron, después tuvieron que ser reclutados para las guerras intestinas, o sea, entre federales y unitarios, así que prácticamente desaparecieron. Pero hay un dato interesante, dentro de la población que tenemos aquí en Mendoza, se han hecho estudios donde genéticamente, el 10% de nuestra población mendocina, fíjate vos que tiene genes afroamericanos. Ah, mira qué interesante. Bastante. Claro. ¿Y hay alguna, se me ocurre preguntarte, Carlos, mujer mendocina que se haya destacado quizás, bueno, con esto de que sucedió esta semana, de tener estos nuevos billetes y demás, aparecieron, ¿no?, figuras femeninas, no decimos por primera vez, porque ya estaba Eva Perón en el billete de 100, pero mujeres destacadas que antes quizás eran invisibilizadas, por decir de alguna manera, y que no conocíamos, ¿no?, en este contexto de revolución histórica y demás. Siempre fueron los varones los que se mencionaban. Sí, bueno, por ejemplo, a nivel de nuestra provincia, tenemos que dar, un poco así, las damas, las patricias mendocinas, ¿quiénes fueron? Fueron destacadas, bueno, tenemos varias, muchas, pero bueno, en ese momento está Álvarez Ferrari, bueno, fueron aproximadamente 5 o 6 mujeres que aportaron, en cierta medida, lo que eran las joyas para, no para el ejército de los Andes, pero sí para enfrentar una expedición que pedían, o sea, este, este dinero que se iba a recaudar por parte del gobierno de todo cuyo, no fue para las joyas, pero para las joyas estas justamente no fue para el ejército de los Andes, sino para sufragar, o una defensa de Buenos Aires para una invasión que iba a suceder de España, el rey Fernando VII, en 1814 y 15, envía una expedición hacia Buenos Aires para sufocar esta insurgencia o revolución, y, bueno, el gobierno, en ese momento el director supremo, que era Horacio Posadas, envía a todas las provincias la posibilidad de que este dinero fuese para la defensa, en armas y en lo que sería la parte del vestuario. Claro, contribuyeron también. Exactamente. Ayudaron a financiar de alguna manera toda esta gesta. De hecho, hay muchas mujeres que son conocidas como las damas pro gloria, por lo menos en Mendoza, como Susana Villegas, que está a cargo del Museo San Martiniano, que son descendientes de las patricias y siguen trabajando, siguen colaborando, buscando preservar el patrimonio histórico del museo. Exactamente. Bueno, es muy interesante todo esto. Bueno, tenemos las patricias, por supuesto, como mujeres destacadas, dentro de lo que sería esta independencia específicamente. Y después, bueno, tenés otras mujeres, pero posteriores a estos hechos, ¿no? Y que por eso, como para contestarte esta pregunta, tenés que navegar a Villanueva, que fue una mujer destacada en el fin del siglo XIX. Bueno, después tenés Florencia Rosat. Perfecto. Buenísimo, Carlos. La verdad que está bueno conocer, ¿no? Sí, es re importante. El punto de vista de lo que se vivía aquí en la provincia de Mendoza en el marco de la Revolución del 25 de Mayo de 1810. Te agradecemos un montón tu visita. Un placer. Un placer. Igualmente. Gracias por venir.